Hola, soy Catalina Romero. Me ingresé de la carrera de grado de licenciatura en actuación y actualmente estoy cursando la maestría en cultura pública también en la UNA. Presentaba como una nueva forma de ver la cultura que estaba un poco alejado de la gestión cultural que era lo que más estaba en boga en el momento y me parecía interesante poder también darle cause a mi carrera académica que también estaba empezando y algunos proyectos independientes que tenía. Se ha formado un grupo muy lindo y muy diverso. Tenemos compañeros que trabajan en el Teatro San Martín, compañeros que trabajan en la Biblioteca Nacional, en el Ministerio de Educación y lo que también está bueno es que entre todos podemos sumar a los proyectos de los otros. Hola, mi nombre es Joana Carrasco. Yo estoy cursando la maestría en cultura pública en la UNA desde el año pasado. El programa es muy interesante porque es bastante heterogéneo. Los profesores tienen perfiles muy diferentes. Tenemos seminarios teóricos y seminarios prácticos. Lo que nos permite ir adquiriendo diferentes tipos de conocimientos teóricos que son necesarios para la práctica y para poder sobre todo fundamentar algunas cuestiones de nuestro trabajo. Y también seminarios en los que hacemos análisis de casos o en los que se abordan herramientas de evaluación o de programación más específicas. Bueno, durante este año la modalidad de cursada fue cada 15 días, los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Esto facilitó mucho, sobre todo, que pueda cursar gente del resto del país. Mi nombre es Diego Casabellos, soy artista plástico. Elegí la maestría en cultura pública de la UNA porque hace algunos años me desempeño en equipos del Ministerio de Cultura de la Nación y ya había cursado algunas especializaciones y posgrados en gestión cultural y me parecía lo más pertinente como para profundizar en la política pública dirigida al sector de la cultura. He tenido la grata posibilidad de conocer el país y creo que se nos invita constantemente a profundizar la federalidad de la política cultural nacional. Creo que es aquí donde es importante la maestría de cultura pública de la UNA donde nos invita a pensar, articular y a contribuir en la construcción de una política cultural que logre quedar instalada como un derecho fundamental de nuestro pueblo.